Ahora solo quiero bailar Tu hermana te quiere quitar a Nicolás Margarita, por favor, no estoy para tus tonterías No son tonterías, Cris La regalona de tu hermana se le estaba tirando encima a Nicolás ¿Mi hermana? La otra hija de tu papá Esa nunca va a ser mi hermana Ya, bueno, tienes razón, tu media hermana, exactamente igual La cosa es que la forajida se le estaba tirando encima a Nicolás Esperate, espérate, espérate ¿Dices que Nicolás y mi media hermana se conocen? Bueno, yo los vi íntimos Margarita, ¿estás segura de que era ella? Yo nunca me olvido de una cara Y la mamá, no sabe lo que era la mamá Una alcahueta de primera Claro, los vio churros y surfistas Y dijo, acá mi hija la hace Pero no contaban con que yo estaba ahí ¿La mamá estaba ahí? ¿No estarás inventando toda esa historia para que yo regrese con Nicolás? Nunca Los chicos salen del agua Y ¡zas! Ellas atacan Felizmente yo estaba ahí para defender lo mío Pero el pobre Nicolás estaba solo e indefenso Y se le tiraron encima No puedo creer lo que me estás contando Y como a Nicolás no le gustan las huachafitas Me dan rabia los hombres Ven a una regalona y ya Pero estoy muy preocupada por ti, amiga Porque obviamente Shirley tiene muchísimas más armas que tú Nicolás no me interesa, Margarita Él puede hacer con su vida lo que le dé la gana Y si le gustan las huachafitas, bueno pues, que se quede con esa Ah, ya Y si dices que no te importa, ¿por qué pones esa cara? ¿Qué cara puse? Ay, Gres, ya no te hagas, ya Se nota que todavía te mueres por Nicolás Y todavía estás a tiempo Si hubieras visto cómo ella le coqueteaba Y él feliz de la vida Que jijiji Que jajaja Que una sonrisita Saque la manito por aquí Ya escuché suficiente Bueno, pues, ¿y qué piensas hacer? ¡Yo tengo un plan! Mi plan es infalible Aunque es un poco costoso Porque involucra a dos sicarios que hay que contratar No pienso hacer nada, Margarita Ya te dije Nicolás ya fue Y si quiere puede coquetear con Shirley O con quien le dé la gana Y por favor no me vuelvas a hablar del tema Ay, ¿se lo vas a dar así tan fácil? Ya está bien No te vuelvo a mencionar el tema Pero que conste que te lo advertí Ya me lo contaron todo Hola, Grace, ¿qué tal? Qué gusto de verte Qué pena no poder decir lo mismo Margarita ya me contó todo Pero no me importa ¿Y qué es lo que te contó Margarita? Ay, Nicolás, por favor, no te hagas Por respeto no deberías meterte con esa Me guste o no es mi medio hermana Pero no me parece ¿Shirley? Grace, ¿estás celosa de Shirley? ¿Celosa yo? Sí, ¿y tú? Nicolás, a mí no me interesas Bueno, no lo parece Puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana Solo que no me parece Que estás saliendo con esa ¿Y por qué te cuesta tanto llamarla por su nombre? Se llama Shirley Es tu medio hermana Y me cayó bien Yo no veo por qué no podamos ser amigos ¿Te gusta? Me parece una chica simpática Agradable Y su mamá no me pareció una mala persona No lo puedo creer ¡Vete al diablo, Nicolás! Pero si me cayeron bien ¿Le dijo eso, joven Nicolás? ¿Estuvo mal? Pésimo Bueno, pero ¿cómo creer que me voy a fijar en su hermana, Peter? Oye, yo sigo enamorado de Grace Y hasta donde yo sé, ella también de mí Grace nunca dejará de estar enamorada de usted, joven Nicolás Fijarme yo en Shirley Solo a Margarita se le ocurre una tontería así ¡Suscríbete al canal!